¡Suscríbete al canal! Pero que no quiere gastar, no sé, 500, 600 dólares, pero sí quiere que funcione suficientemente bien para usarlo día a día, pues esta Blackview Tab 13 parece tener muy, muy buenas especificaciones comparadas con el precio que, pues, viene, ¿no? Cosas importantes, tiene certificación de luz azul baja, ¿qué quiere decir? Pues que no te va a dañar tanto los ojos, viene con el servicio de Simo Internet, que es un proveedor de internet global, sin SIM, sin nada de eso, ahorita hablamos de eso. Un detalle muy importante por si quieres andarla cargando de nuevo a la secundaria, a la preparatoria y estar trabajando ahí, o incluso si eres alguien ya mayor y necesita trabajar, a lo mejor documentos ligeros, pero no quiere, puedes andarse conectando con una tablet, con una laptop grande, perdón, en todos lados, pues una tablet funciona bastante bien en este aspecto, ¿no? Batería bastante grande y, obviamente, expansión por microSD, entonces, viene muy, muy bien equipada, de nuevo, para este tipo de cosas. Vamos a ver la página de esta tablet, en lo que también vamos poniendo algunos clips de video sobre este mismo producto, ¿no? En cuanto a especificaciones principales, tenemos 6 GB de RAM y hasta 4 GB con expansión digital, o sea, que te puede dar hasta 10 GB de RAM. Tenemos también Mediatek Helio G85 a la cabeza, un procesador de gama media que funciona bastante estable, bastante bien. Lo hemos podido probar aquí en el canal y da un uso muy bueno para el día a día, ¿no? Es un procesador que no consume excesivamente batería y cada vez tampoco te cuesta muchísimo en cuanto a potencia que no te dé, ¿no? Para el día a día está muy bien. De nuevo, la certificación de luz azul baja, que está excelente, 128 GB de ROM y hasta 1 TB en la tarjeta extraíble, o sea, la microSD, el SIMO Internet, hasta 10,080 horas de uso de stand-by, pues son 7,280 mAh en la batería, una batería bastante grande. Una pantalla de 10.1 pulgadas, Full HD+, en cuanto a su resolución, creo que es el tamaño ideal para una tablet de productividad, 10 pulgadas no es ni muy grande ni muy pequeña y pues esta resolución Full HD+, a ese tamaño va a dar una suficiente buena resolución para que se vean bien las cosas. El sistema que maneja es DokeOS con Android 12, DokeOS 3.0 por cierto, Android 12 lo que te da las mejoras de privacidad, las mejoras de rendimiento, así que está muy bien que está actualizada hasta una versión tan nueva como lo es Android 12. Tiene un modo PC con el keyboard que puedes conectar un teclado, comprar la parte y tenerlo también y tiene dual speakers de cajoncito, ¿no? O sea, dual bocinas, que está excelente. Ahora, después de ver estas especificaciones principales, vamos a pasar a ver un video de esta tablet, un video unboxing para que vean qué es lo que incluye. De nuevo, esto pues está disponible ya para comprarlo abajo, te dejo el link en la descripción a partir del día 22 de agosto, es decir, estamos a una semana más o menos. Y si lo agregas al carrito de una vez, vas a tener un cupón, si no me equivoco, de 20 dólares, queda como en 149 dólares, algo así. Queda bastante, bastante excesivo el precio, es decir, menos de 200 dólares por una tablet que te dé estas funciones. Se me hace una, pues una buena opción de nuevo para alguien que no quiere gastar muchísimo. Así que pasamos a ver los videos de esta Blackview Tab 3. Así que pasamos a ver los videos de esta Blackview Tab 3. Así que pasamos a ver los videos de esta Blackview Tab 3. Hemos visto varios de los videos de esta Blackview Tab 3. Vamos a continuar viendo la página aquí para que veamos más, pues a detalle las especificaciones, ¿no? Tiene una grosor de 7.7 milímetros, lo cual en la tablet es excelente, es bastante, bastante delgado. Un peso bastante contenido de 450 gramos, de nuevo, extendido a este tamaño, se va a sentir bastante bien en cuanto, pues al tamaño, al peso, a las dimensiones, ¿no? Tiene una parte trasera de aluminio, lo cual también va a estar excelente en cuanto a cómo se siente en mano un acabado mate que va a evitar, pues, las huellas. Así que muy, muy bien ahí. El hecho de que vean con Android 12, de nuevo, es algo bastante bueno en cuanto a privacidad. Vas a tener mucho mejor control sobre qué cosas están haciendo qué en tu sistema. El RAM, pues, es LPDDR4X, así que, pues, va a ser un funcionamiento bastante bueno. Bastante RAM para tener dos o tres aplicaciones abiertas, funcionando sin ningún problema. Obviamente dependerá de qué tan pesadas son estas, pero pues vas a poder tener una multitarea bastante suave. El MediaTek AirG85, que de nuevo ya hemos usado aquí en el canal, sabemos que se desempeña bien para un uso de día a día. Y creo que para un uso para editar documentos, para no ser, a lo mejor, cargar documentos ahí, va a estar sin ningún problema capaz de lograr esto, ¿no? Obviamente también tiene algo de rendimiento para gaming. Vas a poder, estoy casi seguro que vas a poder correr, al menos en esta tablet, Call of Duty, PUBG, Free Fire, todos esos juegos sin ningún problema. Si es que también quieres poder hacer gaming en la pantalla grande, de nuevo, es bastante mejor jugar en una pantalla de ese tamaño. Algo que sí me pareció bastante, pues, bueno, es que puedes meter una tarjeta microSD de un terabyte, lo cual está excelente, porque ahí puedes cargar muchísimos archivos, muchísimas imágenes, fotografías, bueno, imágenes ya sea descargadas, fotografías tomadas, videos de celular, películas, todo lo que quieres cargar, un terabyte es bastante, bastante información extra que le puedes añadir a tu dispositivo. En cuanto a la interfaz de usuario, lo que ves, pues, viene con diferentes funciones que, pues, vamos, prevenen el darte un mejor rendimiento y un mejor funcionamiento de, vaya, del sistema. En especial las animaciones que han sido, pues, refinadas o más suaves, y el nuevo Cold Room, que es un cuarto de congelamiento para aplicaciones que están utilizando muchísimos procesos en fondo, muchísimos recursos. Este cuarto frío, así se le llama, lo congelan y las mantiene, pues, vaya, ahí de que no inician. Solas de que no consuman recursos en exceso para que no te gasten batería, por ejemplo, sin que tú lo estés necesitando. Ahora, la certificación de luz azul, ¿qué quiere decir? Pues, quiere decir que no lanza tanta luz azul, la misma pantalla, lo cual es mucho más suave en los ojos, evitando que, por ejemplo, si la usas en la noche, te quite el sueño y te causa a lo mejor dolores de cabeza que llega a pasar. Incluye, como viste, una, pues, case de TPU, o sea, una funda de plástico que está bastante bien para proteger de arañones, de uno que otro golpe, está muy bien que la incluyan. Y una membrana también de protectora para, pues, la misma pantalla para la tablet. Modo oscuro, obviamente, y modo de lectura, lo cual hace la pantalla un poco amarillita para que sea súper, súper ligera sobre los ojos. De nuevo, el hecho de que esté certificada con baja luz azul es muy bueno para las personas que tienen lo mejor detalle de revista o que les da dolores de cabeza utilizando pantallas. Esto va a evitar que te pase así. Así que muy, muy bien que lo hayan incluido, ¿no? Así que otra cosa que podemos suponer de esta tablet es que el modo de lectura va a estar también unido con el tamaño de pantalla grande que se va a poder utilizar como un lector de PDFs, como un lector de libros digitales, así que muy, muy bien en ese sentido. La case que te incluye y la membrana templada, pues, básicamente, es un protector de pantalla y una funda, una case que va a evitar que tengas algún problema en cuanto a rayones o arañazos. Android 12, pues, te da un Privacy Dashboard que básicamente es que te muestra ahí qué cosas han utilizado tu cámara, tu micrófono, tu ubicación, todo eso, dándote más seguridad. Esos son beneficios de Android 12. Tenemos desbloqueo facial, lo cual es muy bueno. Las tablets luego solo traen el código PIN como único desbloqueo, y esta, por este precio, te incluye desbloqueo facial, así que haciendo más fácil el poder utilizar tu tablet. Ya para resumir esta Blackview Tab A13, tenemos los siguientes. Ahora, si pasamos, aquí tenemos el Wi-Fi de móvil que es soportado. Tenemos las bocinas duales, tenemos Smart Pre-Doing que básicamente va, pues, digamos, cargando las aplicaciones que más o menos sabe qué más usas. La batería de 7.980 mAh, un terabyte de almacenamiento extra. Tenemos una pantalla de 10.1 pulgadas Full HD+, lo cual está muy bien. Es una LCD IPS, así que una pantalla que va a tener ángulos de visión bastante decentes. Bocinas duales, obviamente, para dar una mejor experiencia de sonido. En cuanto a horas de uso, aparentemente te da hasta 1080 horas de uso en stand-by. En espera, 30 horas de llamada, 16 horas de música, 6.4 horas de web, 5.5 horas de video y 5.5 horas de juego, basado en uso continuo, ¿no? Ahora, hablando de una de las cosas más interesantes de esta, sería CIMO, que es un servicio de internet global que no ocupas comprar una SIM card, no ocupas nada, ya viene incluido con la tablet y es bajo demanda. Es decir, si tú un día, no sé, necesitas rápido descargar un archivo, justo ese día tú puedes contratar un paquete, no sé, de una hora a lo mejor si lo necesitas, de internet limitado. Ya el costo va a variar dependiendo de país a país, pero puedes tener, por ejemplo, múltiples dispositivos conectados, es decir, armar una red Wi-Fi ahí mismo con este internet. Conveniente porque no necesitas tener SIM card instalada, ya viene incluido en tu tablet, muy bien. En algunos países aparentemente cuesta desde un euro nada más la hora, que son como 20 pesos, 20 pesos por una hora de internet limitado, si lo necesitas tenerlo a la mano, y luego, luego se me hace bastante, bastante bueno. Obviamente, soporte 24-7 y la cobertura, por el momento, algo importante, funciona para los siguientes países, Reino Unido, Estados Unidos, México, Canadá y Japón. Así que por el momento está funcionando en esos, si eres de México, pues mira, tienes ahí ya la disponibilidad de utilizar este internet global mundial sin una SIM card. Así que se me hace bastante, bastante interesante el hecho de que, pues tengas, vaya, esta opción de que si necesitas internet, la puedes tener sin ninguna SIM, sin ningún nada, ningún contrato, simplemente compras lo que necesitas. El modo PC o laptop tipo desktop, ya lo vimos en los videos, básicamente te da un acceso a una interfaz más similar a lo que sería un laptop para conveniencia de uso. Se hace algo muy, muy bueno de tener. ¿Por qué? Porque te hace que la interfaz sea mucho más fácil de utilizar si tienes un mouse o un teclado, cosa que es compatible, obviamente, al ser una tablet con todas estas cosas, tiene que tener esa compatibilidad, puedes comprarlo extra. Y listo, básicamente tienes una tablet con laptop a la mano, no ligera. Entonces, muy, muy bien eso. Así que tenemos muchas, muchas mejoras con esta Blackview Tab 13. Creo que mejoras para bien, para productividad. El diseño me gusta bastante, el ligero de aluminio, creo que va a ser bastante duradero. Así que no hay nada de quejas en ese sentido. El hecho de que sea una tablet que tenga internet en cualquier parte del mundo con ese servicio de SIMO, pues se me hace un buen extra a tener aquí, ¿no? Esto ha precedido, gracias por haberlo visto. De nuevo te dejo los links abajo en la descripción por si te interesa esta Blackview Tab 13. Recuerda que le agregas el carrito para obtener el cupón. El día 22 de agosto, que ya está disponible la compra, pues deberías de poder tener el cupón y que te baje el precio, aún más del precio que ya está en AliExpress. Gracias a los amigos de Blackview por haber patrocinado este video y habernos mostrado esta Blackview Tab 13, habernos dejado ver las especificaciones antes de que saliera. Dime qué de estas especificaciones se te hicieron más interesantes. Personalmente me agradó la idea del SIMO, del Wi-Fi SIMO, del internet global básicamente y el hecho de que esta tablet permite un terabyte de almacenamiento extra se me hace excelente. Junto con, obviamente, la certificación de luz azul baja, que es muy bueno de nuevo para personas que tienen problemas de la vista y, como no, el modo de laptop portátil que tenemos aquí incluido. De nuevo, algo gran, gran para la productividad. Es todo por este video, gracias por haberlo visto y te veo muy pronto con más videos aquí en DertecTV.